La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Estamos de vuelta con más en esta mañana, abriendo el juego, por supuesto por Ultra 93.7, la Super 103.1, desde Santiago para todas las 14 provincias de la región norte de Ocibao, la 96.9, cubriendo Constanza, Jarabacoa, Manabao y toda esa zona. Y por supuesto la 106.7 desde Baní para toda la región sur del país. Innovacentro para la construcción o remodelación de tu casa, donde lo encuentras todo, una ferretería completa, innovación. Están presentes también en el Clásico Mundial de Béisbol con nosotros. Recuerda que también, claro, porque en claro, estamos para ti. Los amigos de BM Cargo presenten los momentos más importantes para los dominicanos en el Clásico Mundial 2023. Porque para BM Cargo, lo único pequeño es el mundo. Miren muchachos, puedo felicitar temprano en el día de hoy. Yo quisiera escuchar a la gente hoy. ¿A quién tú vas a felicitar? Felicitar a mi hermana que está de fiesta de cumpleaños hoy. Ajá, pero felicidades para él. Isabel María Minaya Paulino, que está de cumpleaños hoy, muchas felicidades. No diga cuánto año cumple. No, no lo voy a decir. Porque a ella no le interesa que usted diga eso. No, está bien, pero muchas felicidades. ¿Le compraste algo ayer? Claro que ya le compré. Ah, qué bueno. ¿Y a doña Duvilles? Voy a comprarle porque no lo encontré. Tengo la información, no estuve, que Minaya ayer estuvo haciendo un recorrido por Dolphin Mall y cuando chequeó el estado de cuenta, tenía abajo $1,300 dólares. ¿Cuánto? $1,300 dólares. Carito. Mira, Lois, un muchacho que trabaja allá en el estadio de los Marlins, en el Lundy Park, que trabaja en el área de servicio, ayer me lo encontré. Él tiene unas dos semanas laborando en el estadio, pero qué buena persona. Son de estos dominicanos que dignifican y ponen en alto con su trabajo y entrega. Así que, hermano, el saludo y el respeto desde aquí, desde Abriendo el Juego. Igual de mi parte, ese mensaje. Mucha gente que trabaja en el estadio, que son dominicanos y que van saludando a uno siempre. Y insisto, gracias a todos los que nos paran, se manifiestan con nosotros, dicen que les gusta el programa, que les gusta esto, que preguntan por todos nosotros. De verdad, mil gracias. Oye, uno no se va a cansar de repetirlo, porque este tipo de eventos se hacen cada cierto tiempo y uno no tiene la posibilidad de tener tantos roces con fanáticos, sobre todo con fanáticos que viven en Estados Unidos. ¿Cuántas muestras de cariño? Antes de ayer y ayer, cuando hemos hecho los programas en vivo desde fuera del estadio, la verdad es que uno a veces hasta está en shock y se emociona por la cantidad de gente que te dice que ve el programa, porque uno sabe que los videos tienen muchas vistas, pero en vivo, cuando te dan la información real, es una información que a veces hasta sorprende. La verdad es que yo me he sorprendido con la cantidad de gente que reside aquí, dominicana, ojo, y venezolanos también. Claro. Ayer me paró un borico a un periodista, pero para echarme un boche. ¿Qué polaridad? Porque yo dije en un video que la rivalidad nueva en béisbol era dominicana-venezuela. ¿Por qué no? Pero es el seguidor del podcast. Se mantiene todavía para el dominicano de Puerto Rico. Bueno, está colgado el video en YouTube. Básicamente es parte de lo que ya hemos hablado en el día de hoy, lo colocamos anoche. Lo hacíamos anoche, luego del partido, porque lo lógico es reaccionar luego de un encuentro, minutos después, y ahí se ve la gente saliendo por completo. Vamos a tomar llamadas al 2-21-21-16. ¿Cómo está el partido entre Cuba y Australia? Empate 1-1 en el cuarto episodio. Hoy juega México y Canadá. El que gane pase. En primer lugar. Sí, el que gana pase en primer puesto. O sea que hoy, el resultado de ese enfrentamiento, con una posible victoria de Dominicana, dependiendo de lo que pase esta noche, Dominicana estaría enfrentando al que gane hoy de México y Canadá, que estaría pasando en primer lugar. Bueno, no depende. Si gana Canadá, no. Si gana Canadá, hay que ver. Estados Unidos le dio no cabo a Canadá. Y avance Estados Unidos. Si gana México, sí pasa en primer lugar. Sí pasa en primer lugar. Sí, señor. Si gana México, sí pasa en primer lugar. Entonces, estaríamos enfrentando a México de ganarle a Puerto Rico. Y un detallito, porque si Estados Unidos pierde de Colombia, pasa Canadá. Se quedan fuera. Vamos a ver. Porque, miren, Colombia le dio un tremendo juego en la última versión. No, porque ahí caerían a 2-2, Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos le ganó a Canadá. Aquí me mandó el cuadro los amigos de Winter Bowl. Eso no se equivocan. Bueno, si gana Canadá y USA, Estados Unidos pasa primero y Canadá segundo. Si gana hoy, la combinación Canadá y Estados Unidos. Si gana México y Estados Unidos, México en primer lugar. Bien. Y Estados Unidos segundo. Si ganan Canadá y Colombia, Canadá pasaría en primer lugar. Y Colombia entra a la segunda ronda, porque le ganó a Estados Unidos y a México. De verdad. Y si gana México y Colombia, pasa México en primer lugar. Y Estados Unidos, Canadá y Colombia con 2 y 2 a definir por carreras permitidas y outs. Ahí está el escenario. Los amigos de Winter Bowl. Oye, que se da una combinación latina, entonces hoy. ¿Qué gana en México y Canadá? Yo lo que quiero es que gane Colombia ahora. Claro. Perdón, México y Colombia. Sí, porque de la única manera que Estados Unidos se queda fuera es si Colombia gana. Que le ganaría a ellos directamente. Sí, pero para el evento aquí eso no está funcionando. Ah, pero eso es el problema del evento. No, 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 Ricardo. Aquí mucha gente vino a ver a Bustarrao y vino a ver a Mookie Betts. ¿Quién? Claro. Que lo busquen en YouTube. Pongan en YouTube, atención. Ay, Dios. Al que vino a ver a Maitrao y a Mookie Betts, pongan en YouTube. Maitrao. Mookie Betts. Yo tengo boletas para luego ver el cuarto final. Ah, eso es. Que tú lo que estás pensando. Tengo cuatro boletas que no vende él. Bueno, 809-221-2116. Vamos a tomar llamadas temprano. A escuchar a la gente. A lo que le pasa a Dionisio. Hola. Buenos días, muchachones. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Bien, señor papá. Todo bien. Cuenta usted. Qué bueno. Yonando Sánchez por aquí. Fanático que le caía mal. Al que Ricardo le caía mal. Tenía mucho tiempo que no llamaba. Qué suerte tuve de poder ser la primera llamada de hoy. Bueno, miren, muchachos, felicidades por el trabajazo que están haciendo ustedes. De verdad que a nivel de Crónica Deportiva, ustedes se están robando el show en los programas de la mañana. Definitivamente. Gracias, hermano. Miren, con relación al... Te escuché diciendo ayer, ayer en la mañana, comentando con relación a la forma en que se maneja el Rony. De verdad, que desde mi punto de vista, que no soy periodista, debe manejarse mejor a la hora de responder las preguntas ante la frente. Se ve respondón y que responde de mala gana en muchas situaciones. Gracias a ti por la llamada. Hablaba el dirigente. Tiene ese Rony Linares. Me dijeron ayer que hablaron con él. Y peloteros, veteranos, gerentes. Y le dijeron que le bajara un poquito. Que tiene que empezar a lidiar con eso. Hablo de Linares. Bueno, si Linares está así, yo lo decía el otro día. Rony tiene que saber que las preguntas de la prensa no son personales. Si no son de su trabajo, papá. Claro. Y es verdad que no está contestando bien. En cada conferencia de prensa termina con una respuesta arrogante. Y con una respuesta que tiene que dar a la prensa porque son preguntas que no son de ninguna de manera personal. Hay respuestas desatinadas. Hace unos días, Carlos de los Santos le hizo una pregunta y no le contestó de la mejor manera. Y un jovencito que vino del periódico hoy, que pasó por el programa un momento. Sí. ¿Cómo se llama él? Moisés. Moisés le hizo una pregunta. Que es verdad que repitió la pregunta. Porque al parecer no sabía. Y le echó un boche. Entonces, en ese tipo de trabajos, al parecer Rony no está... O está apretado. O no está capacitado para esos momentos. O está apretado. Podrán ser bien capacitado como técnico. Pero también tú tienes que trabajar esa otra manera de ser profesional, que es hablar con los medios. Miren, muchachos. 221, 221, 216. Hola, buen día. 221, buen día. Cuente. Sí, le habló el papá de Sebastián. Miren, ustedes están muy bien por allá, felices, buen trabajo. Pero de ayer para acá, aquí hay mucha gente cancelada sin trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, sí. Aquí han dejado libre un grupo de personas que no se saben dónde van a ir a parar. Ah, porque el lunes se pusieron a ver el juego, soltaron el trabajo. No, señor. Hay un tal Esmil Royer, Starlin Castro, que están sin trabajo. Vamos a hablar de eso ahora. Sí. El escogido ayer publicó su lista también de los peloteros que han dejado libre. Y está el nombre que él mencionó. Gracias al papá de Sebastián. Sí, vamos a hacerlo. ¿Está su amigo, Starlin Castro? En un par de minutos. Mi amigo. Sí, porque tú te pasaste la temporada entera hablando de Starlin Castro. Pero que Starlin Castro no hizo nada en la temporada. Claro, libre. Yo creo que la liga bien pudo haber preparado un programa especial con los nuevos anuncios en conversación con los equipos. O un solo día en el séptimo cielo, convocar a los equipos hora por hora para que vayan anunciando sus confirmaciones y sus nuevos peloteros a firmar. Muchas negociaciones que me habían hablado ayer. ¿Sí? Ya he conocido que hay varios peloteros que se van moviendo de equipos y hasta el momento los del Este, o un equipo del Este, ha sido el equipo que más dinero ha ofrecido y ha comprometido. Los toros han abierto la cartera. Porque tiene los años fuera, por esa necesidad. Pero el escogido también. Bueno, vamos a ver con qué viene el escogido. Ayer me encontré a Roboy. ¿Ah, sí? Hello. ¿Y no te manda mandado? Andaba con su gorra del escogido. Por cierto, a Roboy ayer, a manera de chanza, ¿verdad? De burla y de chiste. Se encontró a Yuni Esquimaya en las gradas. Y hay una foto que anda rodando de Yuni Esquimaya de Maya con una gorra del escogido. Por eso fue puro coro. Inclusive el mismo Maya le dijo a Roboy, ven, para relajar. Ay, mi madre. A Roboy y Maya son muy cercanos. Inclusive es uno de los peloteros que Yuni Esquimaya lleva allá a la República Dominicana. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a hacerlo. Como para poder incentivar a que la gente hable. Vamos a ir tomando llamadas. Aprovechando que está todo bien aquí en Miami. De que todo funcionó de manera correcta. De que Minaya fue ayer a Texas o Brasil. Y se metió toda la carne a vivir por ver qué pudo. Tuvimos que sacarlo entre cuatro. Y llevarlo hasta el vehículo de Gonzalo. Se compró como cinco. ¿Cuánto par de esa foto fue que te compraste, Minaya? Cuatro pares. ¿Cuatro? Sí. ¿Unos tenis? No, no, par de tenis. ¿Unos casuales? Unos casuales. Uno para running. ¿Para qué? ¿Para qué? Para correr, amigo. Usted ahora no sabe hablar español. ¿Para running? Running, caminar. ¿Qué es esto? César Rosario compró unos tenis. César me lleva el ticket. Me dice, bien, ¿cuánto que cuesta eso? Y yo pongo uno, un dólar. Dice, Minaya, yo quiero los míos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Minaya se dio el tour de la mangosta, pero en Ross. Sí, señor. Hacemos la pausa. Usted quédese ahí. No se mueva.